bueno familia que toca hoy una batalla interesante a petición de the headmaster pero en verdad este gameplay es de osvaldo torreblanca pero osvaldo torreblanca es demasiado bueno demasiado blando o lo mejor es un simp como jackie y le ha dejado las riendas de este gameplay a the headmaster y de headmaster que ha dicho pues tienes que jugar contra estos cinco que si no fuera por broly sería el team fusión zamasu fusión kefla gogetta super saiyajin blue vegeto super saiyajin blue y broly super saiyajin legendario aunque ahora le llaman full power pero a mí no me gusta y yo con que juego con tres aleatorios ganaré pues no lo sé espero que sí osvaldo torreblanca voy a ganar ya te lo digo yo y de headmaster esto es para ti en el primero para mi equipo quién será aleatorio tío un calvo tenshinhan os digo una cosa tenshinhan en el tenkaichi 3 su poder final es clave cuidado no lo he probado aún en el sparking 0 así que cuidado no hay que menospreciar a este pelón que tiene dos bolas que flipas y no le cae muy bien vegeta nunca le perdono típicos vídeos de youtube en segunda para mi equipo aleatorio otro calvo y este no me gusta no me ha tocado nunca en el sparking 0 no lo ha manejado pero me gusta por cierto le falta un ojo tío bueno tiene ojo no pero falta la pupila tío no sé si es por la configuración de mi sparking 0 que no lo tengo en alto como es obvio por mi pc pero os fijáis le falta la pupila aquí o en visco a lo mejor quién sabe en el tercero y último para mi equipo quién será aleatorio bueno este me convence más este ya me convence algo más bastante más pues nada este es mi team gente que alto se ve a gardik juniors no madre mía por cierto la forma bajita no está en el sparking 0 a ver si en un futuro lo añaden ojalá pues nada mi team y el team cpu mi team y el team desastre pues nada iniciamos combate pero antes de comenzar traguito de pepsi que voy a dar mientras vosotros dejéis un licazo un me gusta manito arriba de toda la vida se suscriben a los canales que están en comentario fijado y a los dos secundarios míos corsario juega el corsario zeta y nada traguito gente claro que sí y deje el licazo y compartan el vídeo venga iniciar combate sin más preámbulos por cierto galic juniors tendrá la zona de la muerte lo veremos iniciar combate y vamos a ver dios mío veo muy delgado tenshinhan en verdad tenshinhan está hiper de mamado pero bueno en z estaba más que en super es que en super han hecho los personajes más delgados tío pero tenshinhan bueno iba a decir pero es que claro es que la saga de zel fue la saga de los mamados tío ahí estaba el trox más musculoso el super vegeta tenshinhan daba miedo verlo tiene unos músculos que flipas pero bueno general tenshinhan siempre está fuerte do don pa pa ti vale se cubrió no me he fijado cuánto ha usado de ki pero en el tenkei chi 3 el do don pa era una técnica que usaba muy poco ki como ha hecho una contra eh le hemos hecho una contrica con ica estoy jugando mal no no me queda mucha vida quiero ver el poder final no lo hagas vale bien llego el mismo momento podría tirar varios ¿qué? ¿qué? ¿ese es el poder final? un kiko hu ya está en el tenkei chi 3 le dábamos al triángulo y tirábamos a lo mejor 5 o 6 o 4 yo que sé kiko hu si era clave tenshinhan perdía vida cada vez que tiraba uno pero era un poder claveroso uy 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 ya no me gusta el sparking 0 gente si pierdo es por culpa de esto no es que sea un mancuso ni mucho menos no es que sea un mancuso no es coincidencia eh no me había no me había dado cuenta al principio cuando han salido los personajes pero ¿qué tienen en común estos dos? que son inmortales gente tienen vida eterna inmortalidad lo veo grandioso kandy junior tío venga quiero ver el poder final quiero ver la zona de la muerte zona de la muerte se llamaba creo que sí ahora zona mortal bueno así se llama en el doblaje este la absorberá todo al carajo 21.000 ya nemba saltó hay que ir cambiando de personajes que se recuperen de vida un poquito gente fogueta ojo esto no es el coincidencia tampoco eh venga ya nemba venganza se cubrió no no esa técnica no no me gusta ya nemba tiene malos recuerdos de esa técnica ya nemba versus gas carcol dragon ball multiverse tenéis que leerlo gente por cierto a ver si sacan un capítulo nuevo de dragon ball new hope tío también eh de manga far o fan manga como lo queréis llamar es clave como lo siguiente dragon ball multiverse dragon ball new hope dragon ball super hakai también está guapo eh yo ese manga fan no lo conocía tío lo había visto en algunos canales como el de anzu creo o el de mexi pero no lo he visto en páginas así ¿sabes? ese manga me parece yo que me lo he escuchado todo en el canal de mexi y me gustó bastante en verdad eh al principio no tenía mucha expectativa pero me gustó bastante y hay que admitir que mexi narra bastante bien y edita bastante bien los vídeos así comentando los mangas en verdad me gustó me gustó me gustó y el que me sorprendió muchísimo es new hope tío es brutal nueva esperanza que por cierto ahí sale janemba también contra goku super saiyajin 3 solamente que goku super saiyajin 3 no sale humillado oh brutal como se teletransporta los cuadraditos tío del janemba son brutales tío ahora me estoy creciendo ya 1500 y pico vale uno menos se puede señores se puede salva su fusión me comiste el aliento ese que hago atacando al aire tío gánix jr batalla de inmortales de nuevo quería escapar tío me tendría que haber cubierto ah no se movió se lo comió quien salió kefla supongo que kefla es el al render de choose master en este juego así que esto va a ser personal como no quiero ver jamás a choose master de nuevo a no ser que mejore su actitud hacia mi la voy a encerrar le quería hacer el poder final para encerrarla en la zona de la muerte un achetamiento tiene que al máximo kefla pero nada es lo de los gestos tío el mando algunas veces me trolea tío uff menos mal que me dio tiempo a cubrirme no se que hacer si cambiar de personaje tío no se que hacer que no me tiras ráfaga yo también se hacerlo se lo come ah pues no no se lo comió porque me falla lo de cambiar personajes tío ahora oye sube bastante la vida eh cuando vas cambiando de personaje me ha subido una barra entera cuadradito marito bonito dale ahí perfecto perfectísimo 17.813 ¿no? o 17 ¿y otra vez coqueta? oye ¿qué pasa coqueta? ah van de chulo encima está vacilando ¿o qué? como diciendo no mereces el blue en forma en forma base ya te derroto pero ¿quién te crees que eres? ¿quién se cree que es? ¿qué pasa que no te levantas ni nada ahora o qué? ¿qué pasa? no me queda un toque huye tienes que vivir Yaremba y se pida y se pida tío coqueta quiere luchar con Yaremba le tiene bronca tío mamadísimo en los dos uy te lo comes con papas ahí está mamadísimo en los dos pero mucha diferencia de poder entre Galick yorio yoribroni demasiada diferencia de poder vamos ay el gameplay solamente tiene un camino y es victoria para el Team J bonito poder ese me he quedado sin Ki pasa Kefla no sale Gogeta dijo que si saco Yaremba sale Gogeta tío no tengo pruebas pero tampoco dudas ¿qué pasa con Kefla? se queda disparada ¿tiene miedo o qué? mira mira pues bueno tú era una trampa ¿por qué se ponen en forma base? era una trampa y se llevó eso bueno perfecto ¿alguien entiende la dificultad de este juego? ¿por qué evade y hace contra Z y después se queda quieta tío la CPU es muy rara tío saca a Yaremba ya oye las fusiones le tienen bronca a Yaremba no solamente es Gogeta sino las fusiones se cubrió también Gogeta te estoy esperando amiguito otra vez Kefla se queda quieta ¿qué lógica tiene esto tío? oh oh Gogeta 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 ven a mí damas es verdad aún queda damas ¿dónde está? yo encargo al máximo ¿dónde está? holis bien ha sido hora de cambiar a Ten Shinhan que lleva tiempo sin aparecer venga Ten Shinhan ¡oh! cuidado no 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 ¿cómo que no me dio tiempo a cubrirme? ahora como se mueve el desgraciado y de bien las ráfagas le queda muy poco oye ¿te quieres quedar quieto? no 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 broli no puede morir Ten Shinhan murió F por el calvo gente de Bracers vale vale él no sabe no sabe donde estoy ni yo tampoco sé dónde está él vale ahí esto es entre gente del gimnasio venga venga quítalo ya tío ¿qué dices? ¿tengo que estar al lado para el poder ese o qué? no sale Gogeta eh tío Gogeta no sale está esperando a Yaremba tío del carajo inmortal uu esto que es ah y se ha transformado yo pensaba que estaba haciendo un poder no, 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 no ganchale porfa otra vez no tío estoy viendo peligrar el gameplay ahora un poco no sé por qué esta transformación no me ha gustado vale vale bien le canchemos Yaremba que 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 eres el mejor Yaremba vale queda Gogeta solo ya ¿no? que yo me pierdo el tío jiji ah tiene más vida de la que recordaba esto es personal esto es muy personal ¿qué hizo? detrás de ti ha sido clavado me he salvado del Kamehameha tío ¿qué hizo? ¿qué hizo? es verdad que da Broly tío porque tengo que luchar contra cinco yo con tres voy mal ahora desde cuando Gogeta y Broly son compas tío no lo movemos tío es un tanque es tranquilizarte es verdad este poder tienes que estar al lado tío equivocado ahí ahora sí sucumbe se cubrió estoy poniendo muy tenso ¿eh? queda un toque tío vale bien ah me encontró no 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 me ha vacilado tío se ha puesto en base para después ponerse en blue ahora tío hemos llegado muy lejos Yarenba hemos llegado muy lejos para perder aquí que asqueroso poder final bien los finiquita no o si se acabó como te quiero Yarenba como te quiero a mi Yarenba pues nada un beso y un abrazo y un apetón de manos muy grande para Osvaldo Torreblanca y para The Headmaster y su team sonido de cerdito vale voy a hacer la dificultad para que veáis que todo está correctamente bien hemos jugado en el mundo Kaioshin con esta música Cold Blooded Blooded es sangre y Cold es frío algo de sangre fría supongo ¿no? Límite de tiempo sin límite y dificultad súper es muy difícil pues nada gente que pacho de Headmaster eso pasa por deber por deber rojizos pues nada gente espero que os haya encantado el vídeo que dejéis un pedazo de like que lo compartáis con vuestros amigos que os suscribáis al canal este NJHK189 si no lo estáis con campanita para que Youtube os avise de cuando esté en directo y suba vídeos y os recomiendo también vídeos antiguos y nada también suscribiros a mis canales secundarios CorsarioZ y CorsarioJuega nos vemos en la siguiente bye bye Sparking 0 Got Juegardo cada vez me gusta más bye bye jEEG 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 Gracias por ver el video.